¡Espera ha terminado! En Atlexco ya arrancó la temporada de helado con sabor a ponche con piquete, polvorón sevillano, aguinaldo navideño, villa iluminada y manzana canela. Combinaciones que te trasladarán a tu infancia, recuerdos con tu familia y amigos, a través de explosiones en tu paladar e ingredientes peculiares. Este emprendimiento que encabeza el señor Gerardo Morales Schimittl, su hijo Adán Morales y su honora Liliana Rojas ofrece estas deliciosas creaciones cremosas en tres precios, 35, 40 y 45 pesos, sin aumento este año para que locales y turistas degusten estos sabores únicos. Todos hemos probado el tradicional ponche calientito, pero ahora imagínatelo en helado y con piquete. El tejocote que viene de las faldas del volcán, les presentamos la guayaba que viene de aquí de San Diego, Acapulco, la manzana, igual que viene de las faldas del volcán, tenemos la caña de izúcar de Matamoros y bueno ya lo que es la piña la transportan de Veracruz a Atlexco. Les presentamos también el licor de tejocote, lo que son las pasas, un toque de canela junto con la jamaica para que le dé un toque más acidito, muy rico. Uno de los sabores más vendidos es Villa Iluminada, que hace alusión a este evento tan representativo del invierno, que ofrece diversión, colores, unión familiar y aventura. Todo esto se plasmó en esta receta. Es una mezcla de sabores más un dulce por ahí que le colocamos que truena y que cuando lo probaron nos decían que era una explosión de sabor y color, entonces eso reunía lo que nosotros queríamos, que fuera la Villa Iluminada, es una explosión de colores y sabores y de todo ahí en la Villa y cumplimos el objetivo y fue uno de los que se vendieron más. Manzana canela es el aroma que nos recuerda a la Navidad y este se convirtió en helado para que disfrutes la combinación, así como el de polvorón sevillano, que tiene trozos de nuez y sus notas peculiares. El mejor momento de la posada era cuando entregaban los aguinaldos con ese aroma característico a dulces y frutas. Esta sensación la podrás degustar en la siguiente creación. Aguinaldo navideño, no sé si recuerden cuando abrían un aguinaldo cuando eran pequeñines, tenían los cacahuates, la galleta de animalito, el tejocote, la mandarina, la caña y cuando se abría ese aguinaldo, pues el olor que desprendía es a lo que te sabe en el paladar. Si aún no has probado estos sabores auténticos, te recomendamos visitarlos en sus sucursales y contarnos cuál fue tu favorito. En la Cámara Delfino Nolasco, para Telediario Puebla, Leslie Mora.